Se cancela la de tu jugaste a perderme y yo te dejé ganar Hola, hola, berraquitos Hola, hola, berraquitas Aquí estamos Con ganas y energía, como siempre Y con mucha alegría Sí, en este caso tenemos a Grupo Firme Bueno, partimos de la base de que a Grupo Firme lo adoramos Nos encanta la naturalidad con la que expresa sus canciones algo triste Sus videoclips son muy naturales Es muy él, muy él Así que vamos con... Algo triste lo puede hacer muy feliz Y el título de esta canción es precioso Se cancela la depre Vamos Hostia, el título de flipaña Se cancela la depre y este hombre te saca de la depre y te saca de todo A ver, a ver Hey, aléítate la banda Vamos, vamos a ir a la fiesta ahorita Aléítate, espérate, espérate Aléítense la banda Aléítense los instrumentos Vamos, un after Hoy Ay, hoy se cancela la depre Yo creo que va a tomar este Yo creo que va a tomar este Jeje Guau ¡Ah, chequeteca! ¡Ya no la llevo! ¡Uuuu! ¡Madre mía! Me encanta, lo dan todo ese video Son los mejores video videos Pero primero me encantan Me encantan No me afectaste Como esperaba Fuiste importante Pero ya pasó esa rachia Ya estuvo bueno Ya estuvo bueno Ya pasó el duelo Es hora de que ya me levante del suelo Ya no te quiero Mira qué pena Pero se acabó tu tiempo Y ahora es momento Y ahora es momento Que me empieces a extrañar Toca ser libre No eras pa' tanto Ni me estoy muriendo Sin ti Hay mil opciones Porque esperando Y ahora es tu turno De sufrir Cuando miren las fotos Que ando feliz con otra Va a dolerte estar sin mí Toca ser libre Y la que sigue Que Dios me libre De que se parezca a ti Que grande tío Es que es grandísimo Es que lo da todo Guau Es que yo te lo juro Que en él veo el nombre de la actividad Te lo juro Me encanta Es que bueno está arriba Tocas ser libre Y a lo que sigue Pues ya te pude superar Hoy va a haber peda Pa' los que quieran Y tengan ganas De tomarse Cancela la deble Tú jugaste a perderme Y yo te dejé ganar Toca ser libre Y no eras pa' tanto ¡Vale, amiga! Hay mil opciones Porque esperando Y ahora es tu turno De sufrir Cuando miren las fotos Y ando feliz con otra Va a dolerte estar sin mí Toca ser libre Y la que sigue Que Dios me libre De que se parezca a ti Que bueno, ¿eh? Es, es, es único, tío Que bueno Es único, es único Es buenísimo Me encanta, tío Me encanta, me encanta Yo ir a un show de este hombre debe ser buenísimo, ¿eh? Ver un concierto de este hombre tiene que ser una completa pasada Tienes que ir súper alcoholizado O sea, acabar alcoholizado Acabas, acabas Acabas seguro Y él también acaba Es que te digo una cosa, realmente Es que aún sin tomar Acabas Acabas, acabas Porque te sube No sé, hay algo que te sube de dentro Es que estás saltando Deberíamos reaccionar Volando Deberíamos reaccionar a conciertos en directo de este hombre Tienen que ser un hombre Tienen que ser increíbles Tienen que ser la hostia Mira, viendo ya Es que los vídeos son como conciertos Son como conciertos, sí Porque es que es natural No es algo que tengan que actuar de ninguna manera De hecho, hemos visto algún... Sí que hemos reaccionado alguna canción de grupo firme Así como un poco típico Pero la mayoría no Típico de videoclip organizado Algunos sí Pero la mayoría no Estos videoclips, aunque los organice, salen solos naturales Entonces, ¿qué pasa? Que él para grabar un videoclip Hace como una comida o una cena, ¿no? Con la gente, con sus amigos y todo Con la gente Con la gente, imagino que de su discográfica y tal De su círculo, bueno, o su gente Se ponen todos ciegos y dicen Venga, es la hora, a cantar, ¿no? No sé Yo creo que no hace falta ni que sea la hora Yo creo que en cualquier momento En cualquier momento Se ponen a cantar y lo viven todo Y graban, empiezan a grabar Increíbles, tío Increíbles De verdad que... Es que mira, tú fíjate De la canción de Se cancela la depre Que al fin y al cabo No hemos dicho nada sobre la canción Es que es lo que me flipa Como lo tenemos a grupo firme En un pedestal tan alto Que la letra, aunque sea triste Es que te recompone Te recompone Y es verdad Que si no te valoran Que si juegan a un juego De que se quieren ir Pues que déjales ganar Se cancela la depre Es que es así Se cancela la depre Y estás con los amigos Y los pones en línea Y te tiras encima de ellos Mola, ¿eh? Mola, mola Haremos una fiesta una vez en casa Y se llamará Se cancela la depre Me encanta Me encanta Gracias chicos Berraquitos Hasta luego Y berraquitas Os queremos Nos vemos